Me encantaría yo de quitarte ese nombre en la cabeza y cambiártelo un por otro. A la gente que mola le dejo que me llame Rebe. Me llame Rebe. Me encantaría. Encantada. Un placer. Me encantan tus rojas. Nada, que igual a mí también me va a molar tu rollo. ¿Por cuál? Encerra. Vamos. Toda tú. ¿Cómo le voy a decir? Lo que siento por ella es lo que siento que estoy puto loca. Me gustas. Y sé que yo a ti también te gusto. Se ha acabado el mundo desde que te he besado. Vencida, por favor. Vas con un nuevo bus, y tú no. Entonces hay un tiempo para que vayas de mal todo el rato. Desde ahora mismo, no vas a tener acceso a tus cuentas ni a mi dinero. Buscando a dónde pasar la noche. Oye, pues ya me gusta el día. Ya sabes que lo hago para mí. ¿Ah, sí? ¿Y de qué? Si nunca me has dado un paro de agua. No poder irme lejos. Lo siento muchísimo. No quiero. Así que no lo tendría a partir de ahora. Vete, por favor. ¿Qué pasa? ¿Pero qué haces? Ya lo siento, pero siempre vuelvo. Y si sé que no te has ayudado, aunque tú no me la pidas, pues ya está ahí. ¿Te ha quedado claro? You won't forget about me.